Aseguran que Rusia está preocupada por contraataque ucraniano a meses del inicio de la guerra. De acuerdo con alto funcionario ucraniano, múltiples batallones rusos están preocupados por posibles contraataques en la ciudad de Belgorod en frontera con Ucrania. Según el Estado Mayor, están muy preocupados por nuestra contraofrensiva en la región de Yarkiv. En el norte de la región de Yarkiv, para ser precisos, declaró Vadim Denisenko, asesor del ministro de Interior de Ucrania, de acuerdo con lo publicado por CNN. Un funcionario instalado por Rusia en la región ucraniana de Gerson dice que el gobierno regional pedirá al presidente ruso, Vladimir Putin, que adnexione la zona, de acuerdo con las últimas noticias en la guerra en Ucrania publicadas por AP. El segundo de a bordo en el Ejecutivo nombrado por Moscú para Gerson, Kirill Stremusov, dijo a los reporteros que no tienen previsto crear un auto proclamada República Popular de Gerson, como las de Nozet y Luhansk, apuntó la agencia de noticias. Habrá un decreto basado en el pedido de liderazgo regional de Gerson al presidente ruso y habrá una petición para incluir a la región dentro de una región de la propia Federación Rusa. La toma de Gerson en una ciudad del sur de Ucrania y de gran parte de su región al inicio de la guerra ha sido posiblemente el mayor logro de Kremlin en el conflicto. Gracias.